Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas No se le puede poner ni una pega ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro El Emirates Stadium, todo un emblema del nuevo Arsenal, llega a la ocasión La caseta Thomas Partey Balón arriba Danny Ceballos La controla Griezmann Avanza con decisión Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico Se lanza al ataque Abre el juego a las bandas Messi Están haciendo encaje de bolillos con la pelota A veces hasta parece que están vacilando al rival Pues sí, yo creo que la idea es un poco decir Venga, trata de quitarnos la pelota Porque sin valor no puedes hacer nada Es un poquito la forma de marear al adversario que además es que le destroza moralmente La caseta Un pase realmente fuerte hacia arriba Avanza por el centro La caseta Quiere jugarla rápido hacia adelante Pueden tener una buena ocasión Balón en largo Dembélé Tiene carril para correr por la izquierda Blanco acepta Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota No ceja en su empeño ¿Qué se sacará de la chistera ahora? La pone a la banda para el defensa Griezmann Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío Granit saca Prefiere jugar en largo Vuelven a recuperarla Víctor Bellarín Prueba suelta ¡Gol! 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 ¡Gol del Arsenal! ¡Gol! 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 ¡ ¡Grisman! ¡Remata! Sigo dándole vueltas a esa jugada. El portero ha tenido que esforzarse al máximo, ¿no crees? Busca una buena jugada. ¡Pase en profundidad a Dembélé! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Pase en profundidad a Messi! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. ¡La caseta! ¡La caseta! Nada, no hay movimiento. ¡Saque de puerta! ¡Y desbarata su ataque! ¡Decide mandar hacia adelante! ¡Remate de cabeza! ¡No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno! ¡La manda arriba! ¡Avanza por el centro! ¡Ya acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo! Bueno, su ocasión habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado, pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. ¡El Arsenal enfila el partido por la mínima! ¡En conjunto, una buena primera parte y ventaja en el marcador! ¡No! 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 Se indica el inicio del segundo tiempo. El Arsenal va a un gol por delante. ¡Gol! 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 Vuelven a establecer la igualada. Una precisión de Cirujano. Le pegó al balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! El partido se reanuda con tablas en el marcador. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear. Pero por ahora las han aprovechado. ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Balón para arriba! ¡Messi! ¡Lanzamiento de falta para el Barcelona! ¡Tirará puerta desde ahí! ¡Messi! ¡Se va afuera! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡El Arsenal trata de crear juego! ¡Danny Ceballos! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada! ¡Pero qué bien la pega! ¡Pero qué bien la pega! ¡Pero qué bien la pega! ¡Dentro de Dani Ceballos! ¡Y se viene un cambio de jugadores! Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. ¡Dispara! ¡Gol, gol, 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 gol del Arsenal! ¡Vuelven a adelantarse! Ha parecido hasta sencillo. Gran finalización, ¿eh? Todo gracias a sus inteligentes movimientos. Está aquí uno que lleva tiempo entrenándolo, eso es evidente. Hay contacto y va a ser falta. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Sabe que se ha metido en un jarrín. Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, ¿eh? La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. La pelota salió y es saque lateral. ¡Balón en largo! Busca una buena jugada. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. Para no tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos. ¡Messi! ¡Messi! ¡La cuelga rápido! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡William! ¡Tomas Partey! ¡Retrasa! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Quiere subir el ritmo! ¡El Arsenal trata de buscar esa chispa! ¡Parece que sale de esa! ¡Jordi Alba! ¡La manda arriba! ¡Dembele! ¡Salió! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Esta es buena! ¡El Barcelona trata de crear juego! ¡Va a golpear! ¡Espalta! ¡Y el árbitro concede un tiro libre! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Granich saca! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Va a hacer saque de banda! ¡William! Se las ha apañado para conseguir espacios Ahí busca hacer daño Hombre, con la cantidad de jugadores que había en el área Dar un pase así, podría haber hecho mucho más Seguro que se están lamentando Quiere jugarla rápido hacia adelante Busca una buena jugada Héctor Bellarín Que nos ha dejado una asistencia de gol Y consigue recuperarla Decide mandarla hacia adelante Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Se le va buscando el remate! ¡No! ¡No ha podido convertir! Ha conseguido llegar bien al centro, pero el remate no ha sido el mejor La manda arriba Quedan solo unos instantes No hay tiempo para mucho más Héctor Bellarín Héctor Bellarín Balón en largo ¡William! Buena labor defensiva de todo el equipo Dispuesto a ponerla Juegan esa pelota en corto Juegan esa pelota en corto Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Gran juego de toque ¡Qué buena combinación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tanto subirá al marcador! ¡Infesionado el simuato! ¡El partido terminó! Han conseguido la victoria Porque han sido mejores Un excelente partido Perfectamente ejecutado Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Pueden estar satisfechos del trabajo realizado Cuando aún has talento y esfuerzo Y tienes ese plus de fortuna La victoria acaba llegando siempre Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también, ¿verdad, Julio? Bueno, mil gracias, Carlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!